Hola que tal amigos de Ahora Tabasco Noticias, nos encontramos en un capítulo más de espectáculos y yo estoy muy contento porque no hay nadie mejor que me pueda explicar los espectáculos que mi amigo Jimmy David Oye Paco, pues muchas gracias y de verdad que estoy lleno de chismes que hubo en estos días y déjame decirte que lo más reciente es que hoy mismo se lanzó el tráiler de la última temporada de Elite Sí, Elite donde estuvo Dana Paola, Esther Espósito, Omar Ayuso Ajá, digo después de 8 temporadas ya por fin anuncian ya la última, vaya, al fin Si tú no has visto el tráiler de Elite, pues a través de Ahora Tabasco Noticias, ahí mismo puedes buscar el video de este tráiler que al menos para mí me conmocionó demasiado porque se escucha la voz de Lucrecia, de la mismísima Dana Paola y da a entender que posiblemente regrese a su personaje ¿Y tú crees que será posible? O dime tú qué crees, será que regrese o no Pero bueno Pero bueno, vamos a ver qué pasa Una temporada muy esperada porque es al final un ciclo de ya mucho tiempo Alargaron creo que muchísimo la serie en lo particular Pero bueno, vamos a ver qué nos sorprende Netflix en esta octava edición de la serie Y bueno, en el top 4 tenemos a la mismísima hija de Malcom Jackson, Paris Jackson Con Esther Espósito, que si tienes de saber qué fue lo que pasó el sábado pasado Que fue tendencia, pues ambas famosas porque asistieron a un desfile de modas en España Y es que lo más relevante es que totalmente se ignoraron A mí me causaba mucha risa ese video porque Esther Espósito era como que quería un poquito más Tú eres Esther Espósito y yo soy la hija de Malcom Jackson Pero Esther quería un poquito más como que convivir y de verdad hasta como que le daba medio la espalda Incluso le tomaban fotos a ambas famosas y la hija de Malcom Jackson estaba de un lado Y sabes que es lo peor que la hija de Michael Jackson subió un post a su Instagram con Esther Espósito Quien la ignoró completamente en todo el evento Pero bueno, ella se entenderá Ella se entenderá, a lo mejor hay un problemita ahí No lo dudo, no lo dudo Bueno, tampoco no lo creo, pero pues hasta la fecha no ha dado ninguna declaración No hay declaraciones de ninguna de las dos De ambas partes Pero bueno, y en el top número 3 tenemos a La Casa de los Famosos temporada 2 Y es que en la 1, no, o sea, tuvo mucha audiencia en la televisora de Televisa Un programa muy esperado Y es que en este fin de semana se confirmó al primer participante que fue Este, Mario Besares Mario Besares que pues de hecho ha, en estos días ha dado mucho de que hablar Mucho de que hablar Pues de la serie de Paco Steinle, de quien lo mató Que está disponible en Amazon Pero bueno, eso fue el sábado que lo confirmaron Y creo que el lunes confirmaron a otra participante Quien es la venezolana Brigitte Brigitte, no recuerdo su apellido Brigitte Brozzo Brozzo, Brigitte Brozzo Si es cierto, bueno, esta temporada igual está muy esperada La primera, la verdad que dio muchísimo de que hablar México entero estaba a las expectativas de lo que sucedía El 24-7 Y no lo dudo que la producción esté haciendo todo lo posible Para que sea otra muy extraordinaria temporada Vamos a ver, ya quiero saber quiénes van a estar Bueno, hablando de eso que de hecho ya se reveló alguna lista De los que posiblemente van a entrar a esta casa de los famosos Suena Karime Karime Printer Suena este Otro Caballero Otro Caballero Por ahí escuché que igual Laura Bozzo Yo dudo que los que estuvieron en Casa de los Famosos Estén en México Yo lo dudo Yo también lo dudo mucho Pero pues todo puede pasar Porque siento yo que ya se les dio como la oportunidad De estar en un programa como eso Así es Pero bueno, vamos a seguir esperando La Casa de los Famosos México muy pronto Y bueno, en el próximo número 2 Tenemos a un cantante que nos vino a visitar a las tierras tabasqueñas Y adivina de quién se trata Ay, de Natanael Cano Una polémica que sucedió aquí mismo en nuestra ciudad En Villahermosa Este cantante vino hace un par de semanas a dar un espectáculo Y dejó completamente a desear a todos los tabasqueños Insultos Sí Malas groserías Regaño a producción Así es Una hora de concierto Fue lo que sucedió esa noche Y la verdad que yo vi muchísimos videos en la plataforma de TikTok Que se hicieron virales en varias partes de la república Y todos preguntaban dónde es, dónde es Y todos pues aquí en Tabasco Natanael, aquí en Tabasco no te queremos más Al menos a mí la verdad casi no me gustan sus canciones A mí tampoco me gusta No es algo que me agrade mucho Sí, cuando vi los videos, híjole, qué lamentable que un artista Pues podría decir de talla mundial Porque pues ha hecho colaboraciones con grandes artistas Que venga pues a Tabasco Y que dé esa mala presentación Al menos para mí, tacha Sí, igual a mí, tacha Pero bueno, en el top número uno Ya para terminar porque es muy reciente Y es muy caliente este chisme Y creo que ya sabes de quién Muy merecido el top uno para este chisme Estamos hablando y es de Cristian Nodal Ángel Aguilar Y pues bueno, la... Ex pareja La ex pareja de Nodal, Cazú Qué viral se ha hecho esta polémica, ¿no? O sea, empezó Nodal hace un par de semanas A decir que ya había terminado su relación con Cazú Y apenas este lunes confirmó que ya tiene otra relación Con la hija de Pepe Aguilar Pues Ángela Y realmente pues sí se ha visto mucho el hate de Ángela Porque pues vaya O sea, imagínate que pongas en un comentario En una publicación de Cristian Nodal y Cazú El comentario de... Qué bonito... Qué bonita pareja Qué bonita pareja Que se ha vuelto muy tendencia Y ha entrado el tren del meme Ya hay miles de memes De memes de que ponen la foto de cualquier figura pública Y ya en los comentarios Qué bonita pareja Qué bonita pareja No, es un chisme que de verdad Está dando la vuelta completamente a la república Y yo creo suponer que al mundo también Porque sí es un tema muy viral De hecho, Cazú hace un par de horas Expuso que a través de un comunicado Que ya son muchísimos mensajes Los que ha recibido a través de sus redes sociales Y ella va a estar enfocada en su bebé Y en su música Que va a estar alejada completamente de las redes sociales Y creo que es lo mejor Ay, yo ya quiero saber ¿Sabes qué? Estoy esperando yo ¿Qué va a decir Pepe Aguilar a través de esto? Pues de hecho hace... Creo que fue ayer Que Pepe Aguilar dio una entrevista Y sí dio su declaración de esta polémica Y como que sí le advirtió a Nodal De que tuviera mucho cuidado con su hija Entonces, ahí se la dejamos Ahí se la dejamos Más detalles Los tenemos a través de nuestras redes sociales De Ahora Tabasco Noticias Muchísimas gracias Jimmy Se los dije que él era el mejor Para dar este tipo de notas Entonces, nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!